Sin mentiras, con afán honrado en el Plan 2019-2023 y enmarcados en las competencias municipales, lógicamente con presupuestos, presentamos estas actividades que vamos a hacer. A seguir recuperando los espacios verdes en Girón, La Asunción, San Gerardo. Seguiremos implementando y mejorando los parques infantiles. Por eso proponemos el Parque del Migrante y la Familia. Este parque se construirá junto a la cancha sintética y la plaza de ganado que está provisional, se buscará asimismo un proyecto propio. Construiremos también asimismo la piscina semiolímpica, para ello ya se tienen los estudios. En el ámbito productivo seguiremos construyendo microreservorios, plantas, semillas, alevines de pescados, de acuerdo al clima seguiremos entregando. Fortalecer la asociación productiva y especializada. Por eso planteamos la plaza del productor. No puede ser que solo vendamos los domingos. Tenemos que vender todos los días, los 365 días. Por eso tenemos el terreno junto al Colegio Alejandro Andrade, hecho una gestión con el Ministerio de Educación. Ya se tienen para ello los estudios, se tiene ya parte del presupuesto. Giron, por otro lado de la Vialidad, tiene 500 kilómetros, 30 kilómetros en el tema urbano, 470 en el tema rural. Es muy difícil. Sin embargo, tenemos una propuesta. No podemos seguir solamente con el lastre. Planteamos una planta de adocreto para ir poco a poco reemplazando el lastre de los principales accesos urbanos y rurales y así tener vías de lujo y vías firmes. Y también esa planta de adocreto estará ubicada en el río Rircay, en Lentag. También construiremos el tanque de reserva que no tiene Giron, se tiene ya el terreno expropiado. Ampliaremos la capacidad de potabilización del sistema de agua del Chorro, que hoy solamente potabiliza, la planta está para 23 mínimo, tiene que potabilizar 40 litros por segundo. Se tienen ya los estudios. La planta compacta para tratamiento de aguas residuales. No puede ser posible que en Giron estemos en el centro y al lado con las plantas de aguas residuales. Vamos a tener las plantas compactas para eliminar los olores. Y allí, en Pambadet, allí se construirá el centro de revisión vehicular. La casa de la juventud, la niñez, la juventud, necesitan espacios para música, pintura, teatro y canto. Funcionará en adecuación del Salón del Pueblo. Finalmente, un escenario definitivo. Ojalá para siempre, tras del Salón del Pueblo, en el Parque 25 de Junio. La gente se pregunta con qué plata, con qué dinero. Primero, el municipio recibe al año aproximadamente 4 millones y medio, de los cuales 2 millones y medio que asine el Gobierno Nacional. Un millón son ingresos propios por servicios municipales y mínimo un millón por gestión que lo hago. En cuatro años de administración son más o menos que se manejarán 18 millones de dólares. De ello, descontado el 30% de gasto corriente y el 10% para los grupos de atención prioritaria. Significa que en cuatro años tendremos 10 millones de dólares para los presupuestos, para las obras, para el gasto de deuda. Y la deuda siempre nadie nos dará a nosotros sin que antes no haya un análisis y teniendo la capacidad de pago. En este sentido, creemos que manejar este recurso, optimizar de la mejor manera, podemos hacer eso y muchas obras más para el bien de todos. www.achiras.net.es El portal de Girón